Desde el 2012 se pospuso para el 2018 y finalmente fue presentado con una aparición del actor hollywoodense Keanu Reeves en junio de 2019, Cyberpunk 2077 a unos días de su lanzamiento tuvo críticas tan duras que obligaron a Sony a retirar de sus tiendas el videojuego más esperado del año. Y es que los usuarios se quejaron de que Cyberpunk 2077 estaba plagado de errores de software y fallas técnicas, además el juego tiende a quedarse colgado. A principios de esta semana los desarrolladores del videojuego CD Projekt Red ofrecieron reembolsar a los consumidores. La empresa también se ha comprometido a lanzar parches o actualizaciones para mejorar el desempeño de Cyberpunk 2077. Realmente no está claro cuando Sony Interactive Entertainment planea devolver el producto a las estanterías de la tienda PlayStation. Pero la verdad es que los problemas técnicos e interrupciones del programa se han dado en su mayoría con consolas más antiguas, como la PlayStation 4 y el Xbox One. Pero aquellos con versiones más recientes no han tenido estas experiencias. Pero este año no son malas noticias para los amantes de PlayStation, ya que la exitosa videoconsola cumple en diciembre un cuarto de siglo. En 25 años de historia ha cosechado éxitos que se traducen en cifras tan grandes como las 157 millones de unidades de PlayStation 2 vendidas para el 2018. No por nada es, de acuerdo al libro Guinness de los Records, la videoconsola más vendida de todos los tiempos. Soy Anor Abdala, hasta la próxima.